Hola amigos de Shana, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy contenta porque vamos a hacer una reseña más unboxing del nuevo TCL 20. Un smartphone que estuve probando durante diversas semanas y del que a continuación te voy a contar porque es un gama media, un costo asequible y con algunas características premium. Además de que es ideal para que puedas empezar a crear contenido en tus redes sociales. Este celular lo vamos a poder encontrar tanto en azul como es el caso de este equipo o en negro. En esta ocasión para la reseña lo utilizamos en azul, se ve muy bonito tal y como vemos en pantalla, destaca muchísimo por el diseño una pantalla de 6.67 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 píxeles que nos va a permitir tener una experiencia multimedia bastante agradable tanto jugando videojuegos como viendo nuestro contenido favorito en streaming. En la parte inferior vamos a encontrar nuestros altavoces y una entrada USB tipo C para conectar nuestro cable de datos o nuestro cargador. Asimismo en la parte superior vamos a encontrar un jack de 3.5 milímetros que nos va a permitir conectar nuestros audífonos favoritos y esa es mi parte favorita de este smartphone. Ya que sabemos que esto es algo que ha desaparecido en la mayoría de las marcas de todas las gamas y que TCL ha decidido mantener y se le agradece ya que no hay que hacer un gasto extra en un adaptador para poder conectar nuestros manos libres o audífonos favoritos. En el lateral derecho vamos a tener nuestro sensor de huellas digitales y botón de encendido y apagado y nuestros botones de volumen. Asimismo en el lado izquierdo vamos a contar con un botón para el asistente de Google y también con nuestra bandeja de SIM y microSD. En la parte trasera vamos a encontrar nuestro módulo de cámaras, una cámara cuádruple con un sensor principal de 48 megapíxeles, un sensor secundario de 16 megapíxeles y dos sensores más de 2 megapíxeles cada uno para dar profundidad o para hacer fotografías macro. Además de que este smartphone incluye NFC, así es, NFC en un gama media y podemos apagar sin necesidad de utilizar nuestro plástico. Hablemos de nuestra pantalla con 6.67 pulgadas y un pequeño módulo de cámara frontal de 16 megapíxeles al frente, nuestro contenido multimedia tal y como vemos con este juego vamos a poder aprovecharlo al máximo. Además de que incorpora NixVision y HDR. ¿Qué es NixVision? Bueno, pues NixVision es una característica que vamos a encontrar en las pantallas de TCL y nos da colores vibrantes, contrastes claros y nítidos. Así mismo gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 622 vamos a poder ver películas, jugar algunos juegos o utilizarlo para las videollamadas o las clases en línea sin ningún problema. Además incorpora Android 11. Y ahora hablemos de la cámara. Sé que en estos tiempos de pandemia ha cambiado la forma en cómo trabajamos, cómo aprendemos y también en cómo utilizamos los smartphones. TCL pensando en eso ha incorporado una cámara que tiene diversas características que llamaron mi atención. La primera es el modo alta resolución que nos va a permitir aprovechar al máximo todos los megapíxeles con los que cuenta mi cámara. Tenemos imágenes totalmente nítidas y con una muy buena calidad de foto. En el modo alta resolución no podemos utilizar el zoom pero no hace falta para la calidad que nos está otorgando. También incorpora el modo cámara lenta. El modo cámara lenta la verdad es que si estamos en situaciones de poca luz podría ser que la resolución no fuera la ideal. Pero cuando estamos en un lugar muy iluminado y muy amplio definitivamente tendremos un gran resultado en nuestro smartphone. El modo rastreo de luz es bastante interesante. Tiene tres opciones. Movimiento para capturar. Luz para capturar que en avenidas se ve impresionante pero te recomiendo utilizar un tripié. Y luz para dibujar donde podemos hacer cosas creativas y divertidas con nuestra familia o amigos. Mientras que el modo stop motion fue mi favorito yo te recomiendo que lo utilices a 12 frames por segundo para obtener un resultado bastante entretenido, divertido y original. También cuenta con el modo panorámico que nos va a permitir hacer tomas bastante creativas en situaciones donde nuevamente estemos muy muy iluminados para obtener el mejor de los resultados. También cuenta con un modo pro que nos va a permitir tomar fotografías de manera profesional como si tuviéramos una reflex muy muy sencilla. Y si te quieres iniciar en la fotografía podías iniciar con un smartphone como el TCL 20L. Modo retrato que nos va a dejar tomar fotos y va a dar un pequeño efecto de bokeh al fondo. Modo de video que nos va a permitir un zoom de hasta el 4X. Y el modo automático que es el más común con el que podemos integrar, activar o desactivar el HDR ya sea de manera automática o nosotros irlo configurando. Con una batería de 5000 mAh con este smartphone no vamos a tener que preocuparnos por recargarlo en al menos durante 8 horas con un uso constante. Si lo utilizas menos tiempo te puede durar hasta 12 o un día entero. Y otra característica que quiero destacar es que tiene carga inversa. Así es podremos cargar cualquiera de nuestros dispositivos o accesorios o otro dispositivo sin ningún problema conectándolo por el cable USB tipo C. TCL 20L tiene un costo de $7,499 pesos y es ideal para este regreso a clases. Además de que con él podrás disfrutar de tu contenido multimedia favorito, tus videojuegos favoritos y también crear contenido bastante creativo gracias al modo stop motion de su cámara. No olvides comentar este video, suscribirte, regalarme puñitos arriba y seguirme en todas mis redes sociales que aparecen en la descripción. Mi nombre es María y yo me despido. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.